El sonido que produce ciertos instrumentos Desde tiempos inmemoriales, se ha utilizado el sonido que producen ciertos instrumentos como una puerta que conecta de forma directa con el espíritu, sin el filtro racional de la mente. Esto los transforma en múltiples llaves para permitir que afloren sentimientos profundamente guardados en nuestra psiquis. Estos sonidos permiten liberarlos, transformarlos y sanarlos, o simplemente conectarnos con las más altas frecuencias armónicas que unen nuestras células con el campo cuántico, percibiendo así la gran red que todo lo une. El gong es uno de esos instrumentos alquímicos que se remontan a la edad de los metales, unos cinco milenios antes de nuestra era. Por sus particulares características, produce atmósferas armónicas instantáneas, cumpliendo así su propósito como herramienta transformadora. En la antigüedad fueron utilizados para momentos de trascendencia como nacimientos, uniones, exorcismos, funerales, celebraciones, etc. El gong es una fábrica de armónicos en el que existe una íntima relación entre su tamaño o volumen y su multiplicidad de armónicos. O sea, cuanto más grande sea el gong, más frecuencias armónicas o graves poseerá para liberar y transformar. El gong es un gong es un gong es un gong es un gong.